Podemos observar como viene la parte de abajo de este iPhone 7 Plus el cual tiene muy bajo volumen y en esta parte vamos a observar también está sucio, le vamos a realizar una limpieza con un cepillo de metal con un extractor le vamos a ayudar con un poquito de extractor y para no dañar nada dentro del dispositivo vamos a utilizar un poquito de alcohol empezamos aplicando alcohol en la parte de abajo o también nos podemos ayudar acá con el dispensador este cepillito es de alambre no raya el metal en estos casos no destapamos los teléfonos porque no es necesario el polvo se atora dentro de una malla protectora que viene en la parte de abajo y con pegarle así una buena cepillada y extraer el polvo que está quedando ahí va a quedar este teléfono perfectamente el extractor es para jalar el resto de polvo que quede el polvo que está quedando en la parte de abajo ¡Gracias! Podemos ver la diferencia del lado derecho con la parte izquierda Ahí se ve la diferencia, ese todavía está sucio lo vamos a limpiar ¡Gracias! Podemos observar cómo ha quedado A diferencia de cómo venía Aquí en el puerto de carga vamos a retirar también el resto de polvo que está ahí adentro Vamos a apagar este teléfono Miren el polvo que ha salido Ahí va saliendo más polvo Polvo gamusa Y de esta manera los retiramos nosotros Observen, ahí viene más polvo y más gamusa Más gamusa Listo Vamos a aplicar un poquito de alcohol Olen S Penis Y de esta manera más Vamos a aplicar el polvo Ahí podemos ver como ha quedado En la parte de abajo de este iPhone 7 Plus Después de que venía bastante sucio Ahora sí podemos ver la diferencia Ha quedado bastante limpio Ahora vamos a realizar la limpieza en esta parte 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 Vamos a terminar de hacer la limpieza en esta parte La limpieza en esta parte